...y seguir redirector de Radio Total a la amable audiencia de Radio Total en Concepción del Uruguay, además toda la amplia zona de cobertura de Radio Total. Como de costumbre y el mayor agrado, desde la Estación Meteorológica Hidráulica, Municipalidad Urdinarraín, Base de Datos Servicio Meteorológico Nacional. Les comento los datos de ayer domingo, un día realmente agobiante con elevadísimas temperaturas. Ayer domingo se hizo sentir el calor. La mínima fue 24 grados 2 décimo a las 6 y 45 minutos. La máxima indicó 33 grados 8 décimo a las 16, 10 minutos. El viento ayer anotó 20 kilómetros cuando el reloj indicaba 17, 30 minutos. La máxima de sensación térmica ayer domingo fue de 38 grados a la hora 15 y 11 minutos. Hoy lunes en estos momentos tenemos cielo con nubosidad variable, pero ya está reinando el sol y se viene con altas temperaturas, pero tenemos tiempo inestable en la mañana y en la tarde, pero más en la tarde. Hoy lunes para la tarde, nuboso, inestable, como lo decía recién, no se descartan precipitaciones aislada con viento noroeste. Se estima una máxima de 23 grados y una mínima de 35 grados. Hoy lunes en estos momentos tenemos una temperatura nubina, que ya tiene 23 grados. El viento solo 5 kilómetros noroeste, la sensación térmica a 24 grados, la humedad actual 87%, la presión barométrica indica 1.009,5. Hoy lunes el sol salió 6, 15 minutos, se va a ocultar 21 minutos, la luna está en menguante, salió en la madrugada en los primeros minutitos, 0.42. Se ocultará luego 14, 7 minutos. Los chaparrones de ayer a la noche y por la noche solamente en Udinarraim fueron todos aislados, alcanzó 5 milímetros. Para los días de mañana martes, cálido, húmedo, máxima 24 grados, perdón, mínima 24 grados, máxima 34 grados, nublándose, viento noroeste. Para la tarde, parcialmente nublado con alguna inestabilidad, viento noroeste débil. Para el día miércoles, mínima 23 grados, máxima 29 grados, tiempo inestable, puede haber chaparrones, aislado, o alguna tormentita aislada, viento oeste, noroeste, y, repito, en la tarde del miércoles, posibles chaparrones o alguna tormentita. Para el próximo jueves, mínima 21 grados, máxima 26 grados, viento este, sureste, inestable, posibles chaparrones, aislado. Para el esperado día sábado, siempre con tantas actividades al aire libre, mínima 16 grados, máxima 25 grados, viento sureste, de tarde del sábado, nublándose. Para el día domingo, también con muchas actividades al aire libre, mayormente nublado, después aclarando, mínima 17 grados, máxima 25 grados, viento sureste, periodo de sol mejorando por la tarde del día domingo. Y en la continuidad del mes de febrero, la primer parte va a ser similar a la última parte de enero. Pienso que durante esta semana vamos a tener varios días complicados, chaparrones y lluvias y altas temperaturas. Luego continuará disminuyendo, pero lentamente, pero siempre los chaparrones, las lluvias o las tormentas se van a presentar de forma sorpresiva, como lo vienen haciendo con células de baja presión, donde ahí en pocos minutos se forma, desarrollo de nubes verticales que traen viento muy fuerte, mucha lluvia en poco tiempo, actividad eléctrica, y a veces también el temido granizo. Así nos está esperando esta primera parte de febrero. Luego estará con el tiempo, quizás con menos lluvias, con menos tormentas, tormentas, pero todo algo similar, y sobre todo temperaturas que se van a mantener por una buena temporada elevadas. Cualquier pregunta que tenga el director, en concepción del Uruguay de radio total para toda su amplia audiencia, y toda la zona de cobertura de total, señor Juan Isaguirre, como siempre, el agrado en responder, estación meteorológica de la municipalidad de Urdina, Rodín. Sí, Eduardo, una pregunta, sino una reflexión sobre un hecho curioso que se va repitiendo ya desde finales del año anterior, y es la... digamos el corrimiento permanente que tienen los pronósticos, que muchas veces ya no es día por día, sino hora por hora, que uno tiene que ir variando. Sí, ahora hay que seguir así, tiene todas las razones, y nosotros acá tenemos la prueba, el viernes pasado había un pronóstico que decía que podía llover en la costa del río Paraná, pero lo demás iba a estar bien, y resulta que se formó un centro de baja presión, desde que yo lo vengo llamando ciclogénesis, y el viento fuerte del oeste lo movió, y llegó acá a Urdina Rain, y en pocos minutos nos tapó de agua, casi 70 milímetros en 40 minutos. Sí, usted sabe que la gente de Caminos del Río Uruguay, que tiene una alerta temprana acerca de esta cuestión, nos advertía, y sí, daba ese centro de baja presión, ocupando casi todo el sur de la provincia de Entre Ríos, Victoria, Diamante, Gualeguay, por supuesto, departamentos que estamos hablando, y parte del departamento Islas, hasta Rosario, y Córdoba, bueno, en Córdoba fue una locura lo que llovió. Sí, no, Córdoba últimamente está muy castigado, Córdoba, y bueno, y usted sabe que... Norte de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, la provincia de Corrientes Bajo de Agua, y lamentablemente, el famoso río Uruguay, ahora es un verdadero desastre, y ustedes lo estarán viviendo, en las costas uruguayenses, así como lo vive la gente de Colón, como lo vive la gente de Gualeguayú. Sí, bueno, gracias a Dios, tiene un buen ritmo bajante el río Uruguay, pero falta mucho todavía. Sí. No, lo que le decía es que el viernes, inesperadamente, perdón, luego de esa alerta, precipitó algo, muy poquito, para luego cambiar, y mejorar hacia la noche. Sí, acá, pero nos pegó por el susto. Acá, nosotros, nos estuvo muy mal, y llovió mucho en poco tiempo, y esto provocó, digamos que se, no se realizaran muchos eventos importantes que había en la zona, porque estaba todo tapado para agua. Eduardo, bueno, le agradezco mucho su informe de este lunes. Lo mejor para ustedes, y para toda la audiencia de total, en concesión del Uruguay, y toda la zona de cobertura.